La ubicación ideal va a ser donde reciban ¿Qué tal mi gente? Por acá ando atrás de estos bellísimos crisantemos De los que vamos a estar platicando hoy todo sobre sus cuidados Y también me vas a acompañar a trasplantarlos en el exterior Yo soy Lauri, si tú no me conoces, si es esta la primera vez que estás por acá Espero que disfrutes un montón el contenido sobre el hogar y jardinería Que te vengo compartiendo todas las semanas También que te suscribas y que le des click a la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Yo vivo en California y en esta temporada de otoño en la que estamos Por acá esta es la planta del momento por ser una planta que florece precisamente en otoño Entonces la vemos por todas partes en casi todas las tiendas Y también por ser una planta que florece en otoño Muchas personas la relacionamos con el día de muertos Que es esta tradición que tenemos en México y también en otros países de Latinoamérica Cuéntame aquí abajo en los comentarios de qué parte me ves tú Y si tienes en casa uno de estos bellísimos crisantemos Los cuidados para él en cuanto a ubicación va a ser en un lugar donde reciba muy buena iluminación Casi siempre en el exterior porque ellos toleran muy bien el frío Pero eso sí, no toleran el sol directo por ejemplo del mediodía Entre las 12 y las 4 de la tarde Eso les va a afectar a la hora de florecer La ubicación ideal va a ser donde reciban sol tierno de la mañana O ya de la tarde cuando se va a ocultar Eso sí, son plantas 100% del exterior Si tú lo traes a casa así en la maceta que lo compraste Y quieres dejarlo en interior los primeros días está bien Pero luego hay que darle una ubicación en el exterior Normalmente el riego de primavera-verano va a ser cada dos días Y ya en otoño-invierno un poco menos conforme vayamos viendo con qué frecuencia se le seca su tierrita Y también depende si está en maceta o si está directamente en el suelo Es una planta que es susceptible a los hongos en sus raíces Sobre todo cuando está en maceta si los sobre regamos se los puede llenar de hongos Y también hay que protegerlo de las lluvias que no se moje mucho por aquí encima En su follaje y en sus flores Porque también puede atraer honguito por aquí en sus hojas Por el contrario si tardamos mucho en regarlas Si tiene periodos de sequía Lo que va a hacer es que va a atraer plagas como el pulgón o la araña roja Porque también es susceptible a ellas Como toda planta que florece requiere de abonos constantes Sobre todo en la temporada de crecimiento que es de primavera a verano Entonces hay que estarle aplicando cada 15 días un abono para plantas con flores Si no consigues alguno también puedes abonarla con abonos caseros Le va muy bien los restos del café que ya está procesado Y también el agua de arroz He escuchado personas que me comentan La verdad yo no la he abonado con abonos caseros Tengo una en el exterior pero la tengo directamente en el suelo Y la he estado abonando con humus de lombriz Pero cuando están directamente en el suelo pues no requieren de tantos abonos No requiere del abono tan constante También es una planta que agradece las podas No una poda así intensa pero sí cada 4 semanas Estarle dando pequeñas podas Para que ella se ponga más frondosa y nos florezca más Esto sobre todo también de primavera a verano Ellas muestran sus primeras flores a finales del verano Les duran plenas todo el otoño Y a veces todavía hasta diciembre tienen una que otra florecita Yo amo estas plantas Les tengo un cariño muy especial Ya que normalmente los amantes de las plantas Nuestra temporada favorita es en primavera Porque es cuando la mayoría de las plantas están plenas Que nos florecen Que comienzan a renacer después del invierno Y es cuando tenemos más cositas que hacer en el jardín Bueno en el jardín todo el tiempo hay cositas que hacer Pero estas plantas por florecer en el otoño A mí como que me ayudaron a hacer las pases con esta temporada Porque normalmente en el otoño es una temporada Que a mí como que me empieza a poner un poquito bajas las pilas Porque sé que va a venir el invierno Y acá en California los inviernos son con mucho frío Con mucho viento No puedo hacer tantas cosas en el exterior con mis plantas Pero el tener estas plantas floreciendo en esta temporada Como que me ha hecho hacer las pases justo con esta temporada En cuanto al jardín O no sé si por la edad Como que ahora ya no me afectan tanto las temporadas Sino que poco a poco voy aprendiendo a disfrutar cualquier temporada del año Pero sí desde que traje esta planta a casa Como que hice las pases con esta temporada Porque estoy esperando que llegue para ver esta planta florecer En un próximo video vamos a hacerle una poda bien intensa a esas otras que tengo Porque estas las acabo de traer Pero tengo otras por aquí en casa plantadas en el suelo directamente Y acaban ya de terminar su floración Así que necesito hacerles una poda y platicarte una historia sobre ellas Muy especial Es acerca de el por qué están plantadas en ese lugar donde las planté Sé que te va a gustar esa historia Pero eso en un próximo video Afuera ha estado un ventarrón tremendo Pero justo ahorita ya no se escucha tanto Así que vamos a aprovechar para ir a trasplantarlas Estoy que no quepo con mis nuevas macetas Bueno no son nuevas pero para mí sí El hombre las rescató de una casa que estuvo demoliendo Él trabaja en construcción Y aquí les vamos a dar un buen uso Mira que tiene su buen orificio de drenaje Para cualquier planta que vayas a trasplantar Siempre asegúrate de que sea en una maceta Con su buen orificio de drenaje Ahora que sí vamos a estar aprovechando otra vez Mi tierra de hojas compostadas Que te platiqué en un video anterior El paso a paso de cómo composto estas hojitas Ahorita que estamos en otoño y que hay hojas por todas partes Hay que aprovecharlas Mira como cada vez están más hechas tierra Están desbaratándose A los crisantemos les gusta tener en su tierra mucha materia orgánica Entonces estas nos van a servir muy bien Y otra cosa que les gusta pues es que drene muy bien Sobre todo si van a estar en maceta como estos Yo tengo otros plantados directamente en el suelo Aquí donde yo vivo la tierra es muy arenosa Y la verdad se me han dado bastante bien Pero para estos en maceta yo le puse la misma cantidad de tierra compostada De cascarilla de arroz Tú puedes sustituirla por tierra negra de la que venden en todas partes Y en lugar de la cascarilla de arroz Perlita La mejor temporada para trasplantar es a inicios de primavera Así la planta va a tener todo el verano para seguir desarrollándose Y prepararse para el invierno Pero si tú los acabas de comprar Así como yo en el otoño Es mejor trasplantar de inmediato Para que las raíces puedan irse extendiendo Porque vienen muy apretadas Estuve pensando Si pongo dos de estas en esta maceta Y otras dos en otra Pero me decidí por poner las cuatro en esta misma maceta Ya que ellas son plantas a las que les gusta estar apretaditas O mejor dicho a nosotros nos conviene que estén apretaditas Porque todas las plantas de flor Si están apretadas sus raíces Ellas se sienten un poco amenazadas Y tienden a echarnos más florecitas Para así asegurar su sobrevivencia Lo que hago es voltearla hacia abajo Sosteniéndola con mis dedos Como ves aquí Y voy a aflojar un poquito sus raíces Nada más un poquito No voy a retirarle todo el sustrato Como lo hago con algunas otras de mis plantas Esta vez solo quiero soltar un poquito las raíces Pero eso sí Con mucho cuidado de no trozarlas Así que si te hiciste de tu crisantemo o mams Como le conocen acá en los Estados Unidos Y la tienes en la maceta en la que la compraste Simplemente trasplántala a una maceta Una pulgada más ancha de la que ya tiene Con eso va a estar perfecta Voy a rellenar con algo de tierrita Porque la maceta está algo profunda Y se trata de que quede al ras O sea la tierra que ya tiene esta planta Se trata de que quede al ras de la tierra Que le voy a poner Que no quede mucho por encima De la tierra que ya tiene Y tampoco que quede por abajo Ya en confianza Quiero confesarte que si fuera por mí Las hubiera puesto en otra ubicación Por ejemplo a la entrada de la casita Para que lucieran más Pero ya aprendí mi lección Que las plantas no van donde uno las quiere Sino donde les vaya mejor Dependiendo sus necesidades Y decidí ponerla aquí Porque aquí está protegida De los rayos del sol A la hora que calienta más Entre las 12 y las 4 de la tarde Y también al estar más cerca De la construcción de la casa Están un poco más protegidas También del viento Que si las hubiera puesto en otro lugar Más a la interperie También yo creo que En temporada de mucho más frío En temporada de invierno Probablemente tengo que Protegerlas de las heladas Te digo que yo tengo unas Directamente en el suelo En el próximo video vamos a podarlas Y a trasplantarlas Pero vamos a dejarlas otra vez en el suelo Porque ahí me han aguantado Bastante bien Y es que no es lo mismo Una planta no puede soportar La misma cantidad de frío Y no va a tener las mismas necesidades Si está en una maceta Así está directamente en el suelo En el suelo nos aguantan muchísimo más ¿Qué te parecen ya instaladas En su nueva casita En su nueva maceta La verdad es que estoy enamorada Voy a pasar largos ratos Aquí viéndolas Observándolas Espero que duren mucho Estas florecitas Si las protegemos De que no les caiga agua encima Seguro que así va a ser Ellas duran hasta unos tres meses Y por el momento No las voy a estar regando Voy a esperar a que Se adapten un poquito Esas raíces Después de todo el movimiento Que se adapten un poquito A la tierra A la nueva maceta Y ya después de un par de días Ya les voy a dar Un buen riego Ay estas flores Además tienen un olor Bien especial No sé como que me da mucha paz A lo mejor porque Las relaciono con el día de muertos Y eso por algún motivo Me da mucha paz Imagínate que A algunas personas No les gustan estas plantas Por eso Porque las relacionan Con el día de muertos A mí me pasa todo lo contrario Espero que hayas disfrutado Mucho de este video Te agradezco por llegar hasta aquí Hasta el final También espero que te haya sido útil Y si fue así No olvides dejarme tu dedito arriba Que ese es de mucho apoyo Para mí Y para este canal También me apoyas mucho Cuando dejas tus comentarios Por aquí abajo Eso hace que YouTube Recomiende este video A más personas Y que así Este canal Pueda seguir creciendo Además que me encanta Leerte en los comentarios Siempre estoy por ahí pendiente Te deseo también Que estés disfrutando Un montón De esta temporada de otoño Y en general Cualquier temporada Ya sea que llueva Que esté nublado Que relampaguee Como dicen por ahí En general Que aprendamos a disfrutar No importa en la temporada En la que estemos Yo soy Lauri Y te veo la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!